¡Te extrañaba! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡A todo dar! ¡Estamos activados! ¡A todo dar! ¡Estamos activados! ¡Buena, buena! Todos los soñadores tienen algo en común. Cuando cierran los ojos, visualizan el futuro como si fuera hoy. Sus metas están frente a ellos. Y aunque para los demás parezcan inalcanzables, para el soñador todo es posible. Fran Palomeca es uno de ellos. Y vio su sueño hacerse realidad, ya que es uno de los animadores más queridos del país. Ya conocimos su historia en A todo dar. Por eso hoy nos sumergimos en el pasado de este hombre para el que cada paso ha sido una lucha contra la adversidad. Me fui de mi casa. Él se fue a salir adelante solo. No tuvo a nadie. Me llama y me dice, voy a... estoy embarazada, estoy esperando un niño. Yo ya tengo su animador A todo dar. Tiene que haber tenido romance con tantos modelos que han pasado. Siempre ha habido rumores. Siempre. Fran Palomeca viene de Azogues, en el austroecuatoriano. De una familia tan humilde como ambiciosos, fueron siempre los sueños de Fran. Los que recuerdan a ese niño ansioso y vivas, no se sorprenden de ver hasta dónde ha llegado el animador. Yo creo que tuve una infancia normal, natural, sencilla, agradable. Creo que tuve el privilegio de tener mucho cariño en casa. Un buen juguetón, un poco inquieto, curioso. Me tenía mucha confianza y me hacía unas preguntas que tenía que pensar un ratito para responderle. Mimado no recuerdo haber sido. En lo que sí alguna vez me tocó enseñarle un poema bastante largo, cuando tenía un concurso y él todavía no sabía leer, porque recién estaba en sus primeros años de educación básica. El concurso fue a nivel de los seis grados de la escuela, pero los seis grados tenías diferentes paralelos. Hice una declamación a la madre que era muy correcta. Cuántos le abrazaron, le besaron, le hacían bailar a marcar de cine en el aire. Carrera exitosa, pero su destino se hallaba lejos de su pueblo. Dibujé muchas cosas. Me veía, o dibujé un muñequito junto con muchos muñequitos, que era prácticamente Fran con niños, Fran con jóvenes, Fran con adolescentes. Siempre era Fran con gente. Bueno, yo estaba en la finca de mi padre, y debe haber habido algún detonante que en mí hizo que brinque y diga, no, me voy. Agarré una maleta, tenía un par de medias, dos interiores, un pantalón y nada más. Con tan solo 12 años, Fran Palomé que toma la decisión más importante de su vida, viajar a Guayaquil a cumplir su sueño de fama. Sin dinero, sin comida, sin un lugar donde dormir, llega a la terminal de bus donde ocurre algo que solo se puede llamar un milagro. Me fui de mi casa. ¿No crees que me van a dejar ir así? Me voy, me voy, no. Me fui, me fui, me agarré y me fui. Y me vine a Guayaquil, nadie sabía dónde estaba, nunca llamé por teléfono. Nosotros no les vimos coger maleta y nada, se desapareció y se fue a Guayaquil. 12 años de edad, llegué a la parroquia Rivera, donde era el pueblo de la hacienda. De ahí llegué a Azogues, de Azogues al terminal cogí un vehículo. En Guayaquil, como tú me ves así, sentado, me quedé en el terminal dos noches. Estaba sentado en una piedra cuando yo venía a comer y me hizo pasar. Esas son cosas que uno jamás olvidará, nunca. Son lecciones que uno aprende y como uno recibe, uno da. Definitivamente, mi amigo, te agradezco de la manera más humilde, de la manera más orgullosa a la vez, que alguien como tú asome a los 22 años y que yo pueda decirte públicamente, espero que esto no sea, que no choque afuera, simplemente quiero que sepas que uno en la vida tiene que agradecer. Y el hecho de que esté en pantalla, no hemos cambiado absolutamente para nada. Han cambiado los años, la barriga un poquito, han cambiado algunas cosas, pero los sentimientos están ahí, el aprendizaje también. Gracias, Wilson Moncada Espinosa. Igualmente yo te digo gracias por haberme llamado por teléfono y haberme nombrado por televisión. Eso no es nada, maestro, lo que te dice. La primera vez estoy en un programa saliendo por teléfono. Gracias a ti, compadre. Un abrazo. Gracias. Fran Palomé, que siempre supo que para un animador la imagen no es todo. Y aunque lo acusen de vanidoso y superficial, Fran cada día encuentra una manera de renovar su apariencia y sorprender a su público. Es muy vanidoso y sí es muy coqueto. Le encanta que la gente lo admire, que las chicas lo vean, porque tiene su carisma, tiene su presencia física. Para empezar, no soy famoso. Considero que soy un poco más conocido que los demás. Hay gente que en el horario mío trabaja, no me ve. Yo creo que famoso es un término que no cabe en mi cuerpo. Yo considero que eso se lo dejo para otras personas. Prefiero seguir siendo un amigo un poco más conocido para el resto de la gente. El reconocimiento de la gente es un arma de doble filo. Y Frank ha tenido que sufrir críticas por su estilo llamativo. A veces la gente tenemos que quitarnos un poco. Me ha ayudado bastante a ayudar a mucha gente. Obviamente, practicar esta, si se puede decir, esta profesión, te ayuda, te ayuda bastante. Tanto como ser humano, puesto que ayudas a otros seres humanos, y en su diario vivir, porque yo estoy seguro que lo aplica. Sí, mi anhelo es irme a estudiar en la universidad de... Hay una universidad en California que me puede dar la oportunidad. Quiero llegar a un nivel trainer en la línea que estoy manejando. Quiero volverme mejor comunicador. Quiero estudiar más. Volví a estudiar en la universidad de comunicación aquí en Ecuador. Porque esto es como la medicina. Tengo que actualizar mis conocimientos. Las fronteras de Azogues nunca pudieron contener a Frank Palomeque. Y lo mismo se podrá decir en el futuro de las fronteras del Ecuador, ya que Frank tiene en vista proyectarse internacionalmente y comparte con nosotros sus nuevos proyectos. Tengo sueños inmensamente grandes. Mira, definitivamente Frank Palomeque, de los talentos de pantalla con los que cuenta, no solamente TV Televisión, en general, todo el país, yo creo que es uno de los talentos más valiosos. Cuando adulto me vine a Guayaquil, empecé a dibujar qué es lo que quería. Entonces dibujé, por ejemplo, un muñeco dentro de un televisor y abajo puse ser animador de televisión. Dibujé un avión que decía viaja en Miami y yo no tenía ni pasaporte ni nada. Dibujé una casa, dibujé una pareja y tres niños, que eso es lo que anhelo. Ya tengo uno. Un peldaño más en la vida de él es un peldaño más en la vida de nosotros. ¿Cómo le digo? ¿Por qué? Porque es muy hogareño, es muy apegado a la familia. Frank es una persona que ha sabido decir, yo vengo de tal lugar, tales son mis orígenes, mi mamá es esta persona, la ha llevado al programa. Una persona muy frontal, una persona que tiene mucho orgullo de lo que es y de dónde viene. A Frank les deseo que siga siendo un animador, un hermano, un hijo, un familiar a todo dar. Que nunca cambie esa forma de ser. Sobre todo que ese amplio corazón que tiene, nunca lo deje perder. Que no pierda espacio para la familia, para los amigos. Que no pierda espacio para nadie. Que la humildad que él tiene, nunca, nunca la deje caer. Mis palabras finales de gran afecto, de cariño, de fraternidad. Que mis palabras sean un abrazo profundo para mi amigo. Quiero desearle todo el éxito, que Dios le bendiga, que siga triunfando y que siga siendo ese mismo niño soñador, ese mismo joven comprometido con las causas más nobles. Solamente que Dios le bendiga, que nunca deje de ser la persona que es. Que Dios lo bendiga, siempre. Porque espera que me canse de la vida. Que sea buena persona también con su sí. Que siga adelante, que es una estrella que brilla con luz propia y que siga como hasta ahora. Que lo quiero mucho, que lo adoro, que todo, todos los éxitos de él son los míos. Que Dios lo bendiga y que siempre estaremos juntos. Fran, espero que el triunfo siga adelante. Que no solamente ahorita, sino cada día, paso a paso, que siga por mejores rumbos, por mejores senderos. Eso esperamos. Quiero decirle, pues, que le felicito a todo momento y que Dios esté con él a todo instante. Que la suerte esté con él. A mi hijo, me gusta decirle que siempre lo quiero mucho y que Dios lo bendiga y siga adelante en todo, en el estudio de él, sobre todo, que tiene ese afán de seguir el estudio. Fran Palomeque no ha sido afectado por el precio de la fama. Y precio no he pagado porque me ha ido bien en mi vida, he tomado muy buenas decisiones, he tenido grandes desaciertos que me han ayudado a tomar nuevas otras decisiones y he tenido la bendición de Dios cada día de mi vida. Incluso los días que yo no lo he mirado, él me ha mirado. Cuando era niño, Fran nunca pensó ni en el dinero ni en las distancias y dibujó un hombre dentro de una televisión. En ese momento ya sabía que ese hombre sería él. Hoy Fran es un estudioso del poder de la comunicación y usa las palabras para dibujarse como un animador de éxito internacional. Y con ese dibujo manda un mensaje de esperanza a todos los soñadores del Ecuador. Nada es imposible. Soy Erika Vélez, buenas noches.